El ministro de turismo de Jordania, Nayef Al-Fayez, encabezó la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en el complejo El Boulevard de Amán. La ceremonia contó con la asistencia de residentes locales y turistas que visitan el país para la temporada navideña. El evento tiene el fin de promover el turismo en Jordania durante las festividades, al tiempo que la nación experimenta un creciente número de turistas, debido a la situación de riesgo en otros países de la región, como Egipto y Turquía. El Boulevard ofrece un mercado al aire libre, un pasillo de adornos y varias actividades de entretenimiento navideño, como villancicos y música en vivo. Con información de la oficina en Amán, Jordania, Noticias Shinjo.